Un verdor de mate en la hoja pequeño sol que amanece iluminando los besos de un acoplito que crece iluminando los besos de un acoplito que crece tal vez lejanas moliendas te arremataron el sueño con doble amarga petalias te fue dejando el destierro con doble amarga petalias te fue dejando el destierro la estrella de hoja verde no en ti tienes el sol del negro en ti tienes hoja celeste tu habitas un blanco cielo en ti tienes hoja celeste tu habitas un blanco cielo en tu memoria 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 Tu habitación, blanco cielo Gracias